Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ahí viene el... ¿Cuándo irán a sacar otro? Pues ole. ¿Cuándo irán a sacar otros capítulos de la serie de Halo, banda? O sea, sería la segunda temporada, pero ¿cuándo irán a sacar la segunda temporada, men? Estoy muy al día. Estoy muy... Bueno, estoy esperando, pues, a que salga la... Vamos a agarrar aturdimiento, yo creo. No me convence, men. Bueno, este es el clubbuster, entonces sí. Inga, tuvo un caminante, güey. Vamos a agarrar a persia de Navidad porque he visto que se va hasta atrás, perro. Eso es muy importante, dijo alguien algún día, estoy seguro. ¿Sello de ataque? Claro que sí, men. Están muy buenas todas, eh. Minerva, Minerva. Y si me vuelve a atacar, agarro a la ranita, men. Si me vuelve a tocar, agarro a la pinche ranita, la agarro al sapo. ¿Cómo era? Rebelde. Rebelde, pa' ver qué me toca, a ver. Edna Modas, especial de Chizuka. Chale, men. Chale, chale. Cacabran. Yo me voy por el... Esta tipa, men. Como que tiene muchísima más vida, ¿no? Y el AP no está tan alejado, entonces está bien. Aturdimiento. Aturdimiento, men. Aturdimiento. Creo yo que está Gucci, eh. Inga, tú voy a agarrar al Cyclosepso. Cyclosepso. Retrocepso, ¿qué hay, men? Retrocepso, ¿qué hay? No me llama tanto, eh. Sello de ataque es lo que... Todo aquí es bueno, men. Todo aquí... Agarramos el zapito. Zapito. Aquí está el Crimson, men. Quiero el Crimson, perro. El Crimson está mamaloncísimo. ¿Dónde está el Crimson? Es espacial, güey. Es una especie de clon marciano culón. No, ¿verdad? Aquí no está. Vamos a agarrar el espacial, men. Vamos a agarrar el espacial. Inga, tú, tarmaclón zombie, güey. Tarmaclón zombie. Chelt. Vamos a agarrar al Chelt, banda. Vamos a agarrar al Chelt. Ira. Méndigo huevote volador. Alaborg. Al azar regulero. ¿Dónde está el Crimson? Inga, tú, está Ralf el machista. Digo, el opresor. Ajá. MS Alice. Vamos. Esta es la que tira gigantes, güey. Esta es la que tira gigantes. Yo me lo conozco, güey. Vamos a agarrar al espacial. Y el Margie Gatalo. Gato. Estamos, vamos. Si hemos tolemaico, está el Crimson. Güey, quiero un Crimson, güey. No me dan el Crimson, güey. Quiero un Crimson. Vamos a agarrar a Pealto. Kelly. ¿Quién es Kelly, men? ¿Quién es Kelly? ¿Por qué me está parando el pe... Agarramos a Kelly. Rebelde, tolemaico. Tolemaico no estaba el Crimson, ¿verdad? Güey, el Crimson no existe, creo. Tolemaico está cheto, men. Tolemaico está cheto. No, manches. Aquí no está cheto. Mijaru. Submarino. Towa. Voy a agarrar al submarino, men. ¿Por qué? Porque puedo. Agarramos al Hyoko. Greñudo sexy. Y agarramos al Anmusen. Y agarramos un... Oye, no tengo... Sí, sí, tengo... Ay, perro. No traje a la ranita, men. Por haber escogido a Minerma. Por haber... Digo, escogido a Minerva. Mira, yo creo que está muy bien, güey. Porque aunque no tenga Minerva... Digo, al zapito. Tengo a Minerva, men. Tengo a Minerma. Y está muy chida, güey. Está muy chida. Cuando la bajan del perro... Digo, del avestru... Qué pedido, van de la morra huevo. Pero sin ser verde. Sí, ¿no? Está levitando, güey. Y está poseída por el espíritu del perreo de Bad Bunny. Ingator. Cada día más poseída por el espíritu del sex... Digo, del perreo. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver qué tal nos va, men. Vamos a ver. Traigo muchas cosas chidas, eh. Traigo el Gigatallus. Traigo a Minerva. Traigo el Cyclobuster. Traigo... Ah, sí, traje a la ranita, men. No manches, ya no tengo memoria. Sí, traje a la ranita, men. Qué chingón. Ok. Ese Golden es bueno, eh. Sí, es un Golden el oso, banda. O nomás es amarillo y... Trae tanga, perro. Trae tanga. Ya la viste. Mira, 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 mira. Gucci. Oye, esta tipa es muy buena, eh. Qué bien que la agarré, banda. Qué bien que la agarré. Con su consentimiento. La... La... Qué bien, güey. Ojo, la tipa la bajaron del burro, banda. Y se puso a tirar espadazos bien cabreada porque, pues, le rompieron el burro, men. Imagínate, si a ti te rompen tu transporte, tu nave, güey. Dice, mi nave. Y la bajan del burro, ¿no? Oye, me está ganando terreno, puerco. Por fin le fue un alosito. Ay, güey, ¿qué es eso? Lo tiré yo, me lo tiró él. Ah, es la tipa esta del rayo láser, men. Ya llegó el San Closepso. Y no sé qué hace, no sé qué hace. La tipa que escogí, güey, que no sabe... El Kelly tiene un rayo láser. Respeta mis rayo láser. Creo que voy a valer huevo, ¿no? Ya me robó mucho terreno. A menos que ahí atrás se junte todo, men. Pero parece que ya me robó mucho terreno. A ver, le voy a bajar. No, está muy bajo, no escucho. Así, men, así. Ahí va mi gigatalos, güey. Tígame en el huevo. El huevo. Se queda atrás, perro, y manda asteroide. Inga, tú, roña, destrucción universal. Ojo la MS Alice, güey, tirando gigantes. Güey, qué pro está esta temporada. Tirando gigantes, men. Ahí va el Cyclobuster grisecito, men. Inga, tú, los está picando, vándalo. El Brian, Cyclobrian. Los está filereando a todos, men. Ahí va el Gigantalos. Oigan, que el Gigantalos no tenía un rango bien perrón para aturdir por todo el mundo, men. Yo veo que nomás está aturdiendo adelante. Ok, sí está aturdiendo bien, sí, sí, sí. Él también trae un Gigantalos. Está bien. Y mire, están cayendo los misilitos. Digo, los asteroides del huevo. Tengo tres huevos, banda, modo fenómeno activado. Hay tres hueviños por ahí, tirando meteoritos, men. Oye, creo que está muy bien, eh. Creo que está excesivamente bien. Ir a su Mars, güey. Se está besuqueando con el mío la bolita, esa bola. Y, ah, la mía explotó. Ah, mi pechula, mi huevo. Mi huevo levitador, banda, hizo boom. ¿Qué es eso que está en un carrito, banda? ¿Quién es esa tipa que está en un carrito? Así como los cochecitos estos chiquitos, güey. Y mira la tipa que levita. No sé qué está haciendo, pero está aguantando. Ahí va mi sapito. Esta es mi atelen, esta es mi atelen. Ah, muñach. Esta es mía, perro. Ir a bien a la tortuga, men. A la burger está explotando. No entiendo nada, men. No entiendo nada, pero me gusta. Allí caen otros asteroideños. Ahí va la ranita, men. Está, ajá, está cayendo la ranita. Es mía, perro, es mía. Se está tardando mucho, pero es mía, eh. Te lo afirmo, perro, te lo afirmo. Esta ya es mía. No más que terminen de aflojar porque se está poniendo roñoso al final, eh. Ahora, burger, ¿quién tiró como cristales en el piso, men? ¿Quién tiró? Oye, y esta MS Alice rushea también, güey, con su tanque si todos esquivan. Pero como aquí tú muchos son piñatas, nunca va a ser eso, ¿no? Pero, ¿llegaría a rushear? Ah, mira, ahí pegó uno, men. No rushea, nomás baja tantita vida. Hmm. Entonces lo de que rushea lo metieron después del bufeo, eh. Porque supongo que antes sí podía pegar en base, pero no tanto como para rushear. Y cuando la bufearon, sí, güey, con razao, con razao. Porque si antes rusheaba, tal vez también lo hubieran usado, ¿no? Hmm. Misterios. Muy misteriosos que me la dejan bien tiesa. A ver qué sigue. Inga, tú tienes el cochecito este que se parte en varias partes, men. Tiene a Cheto. Tiene una Becham. Tiene un Gowen. Va a estar perro esto, men. Va a estar perro esto. Va a estar perro esto. A ver qué tal va, perro. A ver qué tal. Inga, tu roña. A ver qué tal va el pex. A ver qué tal va el pex. Ay, el mapa es enorme, men. No quiero estar aquí cuatro días, perro. Si me van a ganar, que me ganen, men. Ojo. Fin. Siento que arranco la carretera. Voy enfierrado por la cosa. Ok. Maestro de los cuatro elementos. Avestruz. Se está rifando unos buenos chingadas. Perfecto. Le tiro un ataque de fuego. Pokémon tipo fuego. Ya llegó la Perchemen. Ya llegó. Inga, tú. Le tiraron el burro, banda. Anotaron las placas. No, ma... Ok, se paró. Sobrevivimos. Choqué la moto. Pero no me pasó nada. Choqué el avestruz. Pero no me pasó nada. Gracias a Cristo, rey. Ojo, ya llegó la tipa. Ahí está mi zapito, men. Inga, tú. Creo que estoy sufriendo, ¿no? Zapito, sálvame. Dios creó los zapitos para hacer una cosa bien brutal. Una máquina de guerra y destrucción. Oye, esa Perch es buena. Acaba de explotar. Pero creo que es buena, men. O sea, sí explotó. Hizo boom. Pero creo que es buena. Ese Géminis creo que es mejor cuando es color blanco. O sea, no es que yo esté en contra de... Pero creo que cuando es color blanco, se acerca al frente, güey. Y se lo juegan. Entonces creo que sería mejor que se quedara siempre blanco. Ya me callo mejor porque... Y mi canal. Mañana me levanto, ¿no? Y mi canal, güey. ¿Dónde está mi canal, men? Mira la tipa esa, men. Si se juntan muchas. Je, 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 je. Ahí va mi submarino. Ahí va el Kun Marino. Ahí va la... Alice Goss, güey. Alice Goss. Inga tu burger. Güey, creo que escogió un team muy perrón, ¿no? Trae a Cheto, men. Ah, la burger se fundaron a Cheto, men. ¿Será que a Cheto solo sirvió cuando le dieron el buff, güey? Porque aquí la Cheto no me está dando tanto miedo, ¿eh? En cambio el Giga Talos, güey. Inga, esta tato. Ir al Gowen, güey. Se la pellizca bien cañón a mí. Gigi Men. Gigi Men. Funado. Ir a Giga Talos, güey. Como que le está dando una convulsión así. Mamalón. Mamalón el Giga Talos, güey. Bien pitudo. Me encanta. Me fascina, güey. Qué buena unidad. Hijo de tato. Búscale partida, perro. Ok, cuy, cuy, cuy. Cuy, cuy, cuy. ¿Cuánto tengo de bol... Voy a pausar en lo que me encuentra, Tilin? Ahorita vengo. Le pausé y luego me encontraba, güey. Ay, perro, tiene HMT. La tipa esta de los rayos láser. Achento. Un camión blanco, banda. Inga, tú trae el que sube morras. El que sube mamás solteras, men. El camión saurio. El camión saurio, subidor de mamás solteras. No sube gordas porque el problema es no subirlas. Es que luego ya no las quiere bajar, men. Estaría muy padre. No sé si han visto. Que cuando te subes a combis, a taxis y a cosas así, transportes públicos. Tienen puesto el de no subo gordas. Pero estaría padre que lo completaran porque el problema no es subirlas, es bajarlas. Estaría muy chingón, güey, porque nadie lo tiene así, men. A la burger me van a apunar el coche, banda. Mi nave. Otro igual. No, mami. Ok, ok, ok. No pasa nada, banda. No, mi burro. Mi nave. Se funaron mi nave, mien. A la burger. A la... Se va. No manchen, men. Se bajaron a la Navidad. Oigan, Acheto, sí está loquísima. Retiro todo lo dicho anteriormente, Acheto God. A la burger. Está funando a mis... A mis... Mis naves, güey. Como si fueran nada. Mis burros. Mis avestruces. La verga estruz. Ok. Nos funamos un Acheto por fin. Oye, pero ese es especial de Acheto, ¿no? O si es el Acheto normal, güey. Es que le veo el pelo muy feminista. Le veo el pelo verde, men. Y Acheto normal tiene el pelo morado, ¿no? Es especial, men. Inga, tú. Banda, creo que... Fíjate, se mandó a dormir a mi submarino de un chinga... Ok. Nos estamos juntando. Bien, bien, bien. Pero mandó a dormir a mi submarino de una forma potente, men. Ok. Acheto casi me destrozó el Anastasio al inicio. Pero creo que remontación. Puede... Ajá. Se da una remontación. La tipa del Racial Laser. Parece Irguchi, men. Ahí está la Alice. Ojo, el Racial Laser. Le funé el camión que no sube gorda. Me... Perfecto. Perfecto. Por gordófulo. Ok, ahí está el Giga Talos, men. El Giga Talos, no sé si te acuerdas, pero tiene un ataque que le hace... Piu, piu. Está bien chingando. Piu, piu. Todo pendejo. Piu, piu. Ok, pero ¿por qué el huevito ese del Giga Talos, güey, cuando se lo funan no activa su especial? ¿Qué peso? ¿Qué le pasa al men? Creo que ya lo activó, men. ¿Ya no lo tiene? Ojo, el Racial Laser. Oh, my God. Entonces voló sobre mí y disparó con su Racial Laser. Mira. Si no me hace daño, men, y es mía. Si no me hace daño, y es mía. Pero, inga, tú... Dile que no me haga daño, güey. Porfa. Dile, porfa, porque viene bien agresivo. Pero esa cheto creo que no es la... O sí. Es que tiene el pelo verde, men. ¿Qué la chida no tenía el pelo morado? O estoy... Es que se mueve igual. O el loco soy yo. Creo que el loco soy yo, eh. Yo me acordaba que tenía el pelo morado, banda. Es ir... Me han lavado el cerebro, güey. Con jabón sote o algo así. Con suavitel. Porque yo me acuerdo que tenía el pelo morado, men. ¿Qué pasó aquí, master? ¿Qué pasó aquí, capo? ¿Cómo que a cheto tiene el pelo 100% feminista, color verde? Viva el patriarcado. Digo, el matriarcado y así. Remontada, telen. A cheto. A cheto. A la cocina. No, no es cierto. Es... Eso... Pura comedia dura y dura, men. Digo, firme y dura. Como el patriarcado. No, no es cierto, men. Pero neta, cheto, ¿tiene el color verde? A chingada, banda. Todas las cosas que he creído toda mi vida. Y por las que he batallado. Resulta... Ay, sí es, men. Sí tenía el color verde porque tiene la misma pose chida, ¿no? What the fuck, amigo. ¿Cómo que tiene el pelo verde? Venga, jamás lo esperé de tía, cheto. Eso solo hace que mi nivel de patriarcado... No, se aumente, ¿no? Ah, perro, trae la planta, men. La planta. Hay una rola que se llama la planta. Que yo supongo que muchos de ustedes conocen más, güey. Más si son de México porque cómo maman con esa rola. Cómo maman con esa rola. Cómo dice, güey. Es muy buena, pero sí se pasan... En todos lados la ponen a cada rato. Este... La planta. No, es que cómo dice, men. Y das vuelta con tu ramita que se enreda donde quiera. Y entre tanto ramerío... Ya te apodamos... La ramera. ¿Y cómo va después, güey? Es que está muy buena, güey. Está muy buena. No me acuerdo. Y luego algo... Es que luego dice algo de riegala porque se seca o algo. No manches, otra vez se fue una ronda mía. Avestruz, banda. ¿Por qué nadie respeta a las avestruces, men? No hay respeto en esta comunidad LGBTQ avestruz. Güey, te juro que yo nunca he sabido qué significan todas las siglas, men. O sea, no es como que falta respeto, pero yo nunca he entendido. A ver, L es de lesbí, ¿no? Ajá. G es de gay, ajá. L, G, B es de bi, ¿no? Es de bi, ajá. T es de trans. T es de trans. Pero la Q, güey. Quesadilla. O sea, L de lesbí. G de gay. T de trans. Pero la Q. Y el más. Ok, no. El más es por si hay más, güey. O sea, por si hay otra persona más, ¿sabes? Pero la Q, güey. ¿La Q de qué es, güey? Quesadilla sin queso. No sé, men. No, es que. O sea, esos últimos sí es broma. Pero te juro que no sé de qué es la Q. Me sé todo. Menos la Q, men. El de Queen. Pero Queen, ¿qué significa, banda? El de One Piece. El panzón que baila. Bueno, ya me voy a callar porque voy a... Y mi canal. Mañana. Y mi canal. Y se los digo porque últimamente. Últimamente, güey. Me sale un... En YouTube, güey. En la página de inicio. Me sale un anuncio, men. Que me dice... Pone las siglas, ¿no? Y me dice... Con este quiz. Descubre qué letra eres tú. Y yo de H. A chingar. Pero ahí no está la H. De heteropatriarca. No, es cierto. No, pero es que yo no... O sea, está muy chistoso. Porque te pone el quiz. Y pone las siglas, ¿no? El A-HA que termina en Q. Pone todas las siglas, men. Y te pone... Con este sencillo quiz. Descubre qué letra del... Del movimiento eres. Y yo de... Chingapu, sí. No creo, men. A menos que la Q sea de... De... Qué sabroso esté ese güey. Que la Q sea de... Qué sabroso esté ese güey. Y yo sea la Q. Porque si no, no me explico, güey. O sea... ¿Cómo? Es de comercial... Yo creo que a muchos de ustedes les ha salido, ¿no? Imagínate que lo hago, güey. Y resulta que soy T. Que soy la T, güey. De trans y ingaturroña. He vivido engañado todavía. Es que se convirtió en la gracia, men. Oye, y gané otra. Ah, perro. Nada más porque esta temporada casi ni estuve jugando los dos primeros días, men. Si no, ya estaría top 100, top 1, top 2. Perdí como 5... Perdí dos días. Yo creo, entonces, perdí unas 10 wins, men. Y a este sí les había más o menos, ¿eh? Por ejemplo, esta Gloria Trevio, ¿cómo se llame, güey? La escogí por el sombrerito, men. Y resultó ser buenísima. Eso se llama ser pro. ¿Quién más, güey? Esta tipa la escogí porque me la jugaron. Bueno, eso sí. El zapito, men. Lo escogí porque es un zapito, men. Y resultó ser muy bueno. ¿Entiendes, güey? El huevo lo agarré porque es un huevo gigante, güey. Y es muy bueno también. Esta temporada mi lógica estaba superior, ¿eh? Esta temporada mi lógica era otro peso. Ahí va el zapito, mira. A ver, ¿quién más viene? La tipa esta, güey, la escogí porque no sé quién chingados es. Y resulta que tiene un racho láser bien perrón desde su casa, perro. O sea, ¿entiendes que esta temporada yo tengo el ki, güey? ¿Tengo el control de este perro? Mira ese pinche rayo láser, men. Mira ese... Ah, el güey explotó a mi propio sapo. No, manche, señora. ¿Cómo va a explotar a mi propio sapo? Bueno, así la vi. Ojo la bola. La bola 100% peligrosa, ¿no? Yo siempre, güey, que he jugado contra las bolas, sé perder. Así es, bandada. Siempre han logrado antojarme, o no sé qué pedo. Pero esta vez tengo Alice, men. ¿Y de qué va a cambiar? Inga, tú, Inga, tú, Inga, tú. Le cayó, se le cayó su reina, güey. Y se le cayó el robot culón. Digo, la bola. Se cayó una mosca reina, güey. O lo que sea eso, la abeja. Y se cayó una bola en fast las dos, men. En fast las dos, perro. Irá y trae el Crimson, men. Inga, tú, el único viejo sabroso que me faltó. El Crimson, te juro que creo que es una bestia horrible, men. Porque dura muchísimo tiempo vivo. Míralo, 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 míralo. Y hace su ataque especial y no come daño, perro. Ok, creo que ya lo desaparece. Ni modo, pinche Crimson. Le clavaron una estaca de madera en el culo. Digo, en el corazón, para que ya nos revivan. El Crimson habrá sido de Hawilín, güey. O será marciano, o qué es así, no será. Porque no vi dónde sale, ¿eh? Seguramente por ahí estaba, pero no lo vi. No vi de dónde es, men. Y está muy perro. Míralo, míralo como levita ahí en medio de todo el desburgo. Ahí creo que lo funé. Creo que lo funé, men. Creo que... Pinche Crimson, sexy. No podrá seducirme una vez más. Viejo vampiro. Viejo guampi. Ojo, 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 ojo. Cinco wins, pa. Sencillito. Tranquilito. Qué buen drafteo, perro. Te juro que esta era mi meta, men. Yo creo que el de muchos, ¿no? Muchos han de tener las... No, espérate, pendeje. Muchos han de tener todas las wins. Las 20, creo que son 25. Güey, voy muy atrasado, men. Voy muy atrasado por no... Son 20, men. 1,400 y... Si hubiera jugado los días que me perdí, banda. O el día que me perdí, creo que... No, yo creo que sí serían días, ¿eh? Estaría muchísimo más arriba. Bueno. Nos vemos mañana hasta la próxima, chacho. Vamos bien, ¿eh? Gucci, sencillo el pedo.